¡Miso! ¡Miso, señoras y señores! La central en Colegio Lula, un punto en Cristo y los granos escenarios. ¡Frontio de tecnología Bavia! Todos los elementos tecnológicos lo tenemos aquí. ¡Misos los favoritos de los eventos! Todas nuestras fiestas, suena suya. Son historias entre las que salgan por siempre en tu mente. Aquí está todo mejor para ganar el mejor reventor. Iniciamo con 10 en 10 segundos. Iniciamo con 10 en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6. ¡Sí! ¡Esta legenda es la guasa de Cochabamba! ¡Y ahora sí! ¡Ela gente del bañato va a llevar con el Cochabamba! ¡Los éxitos de la palita! ¡Los amigos son vivas! ¡Y en eso de Bolivia, carajo! ¡Vamos a dejar buena música a escuchar! ¡Como si tienes la palita más! ¡Aquí a todos retúbamos a los mejores salidas! ¡Sinca la atención, se te llama la emoción! ¡Y en eso de la ciudad de Quetzalda! ¡Vamos a Lidia! ¡Y en eso de la ciudad de Quetzalda! ¡Eso! ¡Donde está la guía de los que son orgullosos de ser en Bolivia! ¡Aquí están nuestros éxitos señores! ¡Los que estaban bailando en cañas, cataratas! ¡Los que estaban en Bolivia! 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 Hemos llegado a la fiesta, gracias a Leo Producciones. Pero nosotrejo que llame las producciones de la fábrica de la música. ¡Ráganle! ¿Dónde está el poquito más corazón en las personas de Cochebomba? ¡Los buenos amigos! ¿Quién está decepcionado el día de hoy? ¿Dónde está la cerveza? ¿Quiénes son momentos como yo? ¡L coloca! ¡Meyores! ¡Hero рядом a los decepcionados esta noche! ¡Laaa! ¡Los somos proporciones de15! ¡L Anatel! ¿Quién estás decepcionado? ¿Nunca se va a casar? ¡Los hombres como yo! ¡Sold Kopel! ¡Gracias! 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 ¡Ramos! ¡Joyelardo! ¡Señores queridos! ¡Se pasa por el club! ¡Que vale! ¿Dónde estamos ahorita? ¡Santa Cruz! ¡De la Sierra! ¡Si! ¡De Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡No, no, no! ¡Mátale! ¡Santa Cruz! ¡Los Alright! Allá en fondo, y donde están los trafajos, de los que son del barrio alto, y que son del barrio alto de Pachabamba. ¡Muño alto! ¡Dónde están los curarios! ¡Fueron ustedes, los enamorados! ¡Ven, tú sos unidad, a tu camino de carita! ¡Turarios a los dores que quisiera besar! ¡Tu cuerpo, tu tindura, tu muerte, alasar! ¡Que nos vamos a grabar con el bruto pérdida! ¡Si sigas de por mí, soy expresa ilusionada! ¡Si sigas de por mí, soy expresa enamorada! ¡Soy a esta chiquita, que te digo aquí que estás! ¡Solo vez, porquilo, yo te voy a enamorar! ¡Horadero, producciones! ¡Dónde están mis amigos, los chullos! ¡Los chullanos, los pastores! ¡Cáritas y venido, mamá, con una música! ¡Oye, más tú, chucarajo! ¡Ven a tomar la fiesta! ¡¿Dónde está la gente de Conchabamba? ¡Y ahora sí! ¡Van a tomar la música! ¡¿Dónde está la gente de la ciudad de La Paz? ¡¿Dónde está el centenuz de la sierra? ¡Pero sobre todas las cosas que vengo! ¡Los que son orgullosos de ser de Bolivia! ¡Máles amigas! ¡Los pobres nascendores! ¡Máles amigas! ¡Máles amigas! ¡Máles amigas! ¡Máles amigas! ¡Máles amigas! ¡Los chilenos! ¡Dónde están los chilenos! ¡Máles amigas! ¡Máles amigas! ¡Dónde está la cármula! ¡Dónde está la cármula de Pulbir! ¡Máles amigas! Un abrazo, señores, somos la favorita Para competencia Hay un cuatecito sobre todo el palestino Somos amas y el estómago de mi cariño Tu destino es de la cima por la sangre con el destino Que no te aguante el pito, deja que te dé el camino Lo que es en tu salida, queriendo cometir Porque te voy a sentir hoy, te voy a sentir Una y otra vez, te voy a castigar Porque eres cuatecito, te voy a doblar ¡Manos al cielo! ¡Pero que estamos en el baño rozo! ¡Los cabrinos de fundín! ¡Los de chuña! ¡Los peñanos! ¡Pero por Dios que calor! ¡Los anillos de saltamos! ¡Los anillos! ¡Cextamos! ¡Pero que estamos en el baño rozo! ¡Los que se van a quedar en Brasil! ¡Modas seguidas! ¡Modas seguidas! ¡Señores, estamos viniendo a la fiesta! ¡Los están enseñando a través de la web para todo el mundo! ¡Señores a los de Chulia! ¡Salud de Marajalos en el canal! ¡Dios! ¡Sí! ¡Esta noche, la pobrita presente! ¡A tu país, su gente dominó o envolviéndolos! ¡Chicas y chicas, vamos a bailar! ¡El estilo de la pobrita se pone genial! ¡Adel y Caristä, van a presentar! ¡A todos los estilos, mi maríauneonta! ¡Oye, chicas, a gritar! ¡Mensasonia frescosas, tenemos en la gente! ¡S Huele genial! ¡Yá! ¡Eso! ¿Quién está venido con el amor de su nida? ¿Quién ha venido con su amante? ¿Quién ha venido con su amante? ¿Quién ha venido con su amante? ¿Quién ha venido con la mujer de su mejor amigo? ¿Quién ha venido con su amante? 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 ¡Señores! ¡Los de Cochabampo! ¡Pero de Dios, señor! ¡Una ciencia de tal es para el disco Carajo! ¡Cota llena de producciones! ¡Todos los patitos se fueron al lado! ¡A ver más chiquititos! ¡Se quiso tenerla! ¡Tiros en la mitad! ¡No quiso dar! ¡Ah! ¡Obre patitos de tu señora! ¡Un patito! ¡Dos patitos! ¡Dres patitos! ¡Un día largo! ¡Al patito patito! ¡Patito! ¡Dres patitos! ¡Dres patitos! ¡Patito hijo de Spur! ¡No quiso dar! ¡Todo el mundo! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡La buña de los pechuras, carajo! ¡Qué calor! ¡Pata, santa, santa! ¡Mequeños taburos! qué alto dile a el disposition donde quieras, donde quieras, donde quieras Gogotas, Márquez ¡Oh! ¡Sume, sube, sube! ¡Buen vara yo ¡ measured! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenida papá! ¡Suscríbete! ¡Todos españoles nos ponen a la cabeza! Las personas que ganan esto ¿Quieren ganar este inventario en Tianya? ¡Si ganan sus pecas! La mano sobre la cabeza Izquierda, derecha La mano y en arriba De todo el mundo ¡Viva, papá! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Que me no me auguro! ¡Venemos con el espantito ¡Venemos el moro! ¡Como quieras, donde quieras! ¡Venemos el moro! ¡Wow! ¡Venemos el moro! ¡Venemos el moro! ¡Venemos el moro! Señoras y señores, un buen aplauso para su bella y amasí y les doy bailar este ritmo caer con los mascaulones de Bolivia. Señoras y señores, un buen aplauso para su bella y amasí y las palmas de Bolivia. ¡Eso! Y ahora sí, los hermanos, exploramos, cantamos, ¿quién? ¡Vale, sí! ¡Era zapada de Israel! ¡Era zapada de Satanás! ¡Los hermanos vivos a cumplir mi corazón! ¡Los hermanos vivos a cumplir mi corazón! ¡Los hermanos vivos a cumplir mi corazón! ¡Guiltanos de Israel! ¡Era zapada de Israel! ¡Era zapada de Israel! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.